Bueno, pues tenemos una suspensión. A ver, pues me voy a violar la suspensión. Este, mi amigo, diligenciario, actuario. No creo que quieras violar un amparo federal, mi diligenciario. Lo que tengamos que ver. Por favor. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí nada más. Lo veo a cada quien. Así es. ¿Qué? ¿Qué? Aquí nada más. Lo veo a cada quien, compadre. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí. Gracias. 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 Por el momento. ¿Puedo checarle al abogado? Adelante, licenciado. ¿Con toda confianza? ¿Li, señor Alvaro? Por el momento no, mi abogado. Quizás en otra ocasión. en la guerra y en el amor yo lo llevo por el momento de hoy yo lo llevo por el momento de hoy